¡Suscríbete! 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 Hay que hacer los tragos más con eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Mi gente estamos en vivo. Una sesión con John Fragge. El rey del disco del coronavirus. ¡Salió el coronavirus! mi gente estamos aquí en los 42 campuchillos cumpleaños de yo espero que la cámara no vio eso pero estamos activos somos 60 mi gente sigan subiendo que llega a mí para que no se pierda ningún minuto del en vivo de lo que está pasando en las 42 de capotillo mi gente el número de suerte hoy es 60 y manda su contribución tenemos otro artista urbano que va a ser sucesión duro boba ya tú sabes mira 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 pero somos 85 mi gente activo en el bajo mundo en la 42 caputillo en la campanita tenemos parqueadores y de todo tenemos vehículos que no tienen ventana también aquí no se pierden en la casa el bajo mundo activo de su comentario no saben lo que ustedes piensan el artista viento tomativo en el bajo mundo con muchos artistas famosos el dembo dominicano y más allá tiene que estar activo tiene que chequear lo que está pasando no se pierda ni un minuto estamos en el cumpleaños del día Magali feliz cumpleaños Magali